Bienvenidos al canal, mi nombre es Maxi y estamos en un nuevo video Bueno, ya me parece que hay mucho... Ya sé que me estarán preguntando qué hace que hago con la remera del colegio si ya empiezan las vacaciones Es que no encontré otra... No encontré otra... Bueno, me voy a tapar porque me agarro un fluido y les sigo contando la historia del remera Bueno, aparecí con una... Con el perro La historia del remera es porque... Ya les dije... Les dije qué cosa ¿Cómo es? Que... Usted me entiende Ah, y se vendrá una video crítica a Renzo Senatio Porque ese pelotudo, tarado, no sé cómo le quieren decir Critica a todo el mundo Entonces, él no sabe lo que critica Entonces, él no sabe a la persona que lastima Entonces, yo me voy a hacer cargo de lastimarlo al tarado puto troll o ese Y puede ser que me responda el tarado ese Porque en una... Yo dije... No me importa Y en una está suscrito Bueno, está suscrito, está por así Critica a todo el mundo Entonces, a mí me da bronca Entonces, como yo soy muy fan de Viral Soy re fan de Viral Entonces, se metió con Viral Y eso a mí no me gusta Bueno, Renzo Senatio Agarrate la tanga Porque se te viene La... Video crítica Espero Que le haya gustado el video Si no te gustó, dale like Si no te gustó, dale like Y nos vemos en la próxima Mi nombre es Maximin Nos vemos en el otro video Bye Ah, si te pareció bye ¿Les ha gustado la broma esa que hice en la calle? Este domingo No, este domingo no El sábado me parece Si, el sábado Voy a hacer Broma En la calle Ah, y me olvidé a hacer un video Que hice un video de parkour Pero no lo subí Y me parece que lo... Si, lo borré Que tonto ¡Cállense! Si, grites Porque fue un primer mono Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Bye